no, no, que va, que va, que va que locura mira, mira esto es lo que es y no hay palabras el parque nacional de Iguazú está lleno de mariposas, que bonitas no me gusta que no tiene arce en esta carretera y encima mirar la línea tampoco puedo ir sobre la línea o sea que me obliga a ir por aquí pero bueno, en principio de momento los argentinos van respetando las distancias a ver este que me adelanta ahí, muy bien así se adelanta un ciclista llegamos a la entrada principal de las cataratas espero que no haya mucha gente hoy es miércoles parque nacional Iguazú esto es un sueño increíble aquí también hay un banco es que antes he tenido que cambiar dólares porque los bancos me cobran mucha comisión cambio el casco por la gorra y vamos a visitar una maravilla natural del mundo impresionante parque nacional hola bienvenido gracias muy bien buen pase muy amable vamos allá hay, mirar el mapita vamos a ver lo primero boletería esto, aquí centro de visitantes que será esto tienda de regalos sendero verde bueno las historias que ahora me apañaré conforme vaya haciendo aquí hay un pequeño salto aquí hay varios saltos que tengo tiempo de sobra para visitarlos pero lo de verdad importante va a estar aquí estas rutas circuito superior y aquí están las cascadas monumentales y el plato fuerte que vamos a ver en este vídeo el circuito de la garganta del diablo que está ahí y vamos a ver todo esto súper súper rápido vamos a las cosas de verdad importantes lo que lo que de verdad merece la pena uy que bien parece que no hay tanta gente mirar está vacío bueno está vacío aquí imagino que que ahora cuando vayamos a lo importante va a estar súper lleno porque he decidido venir a las cataratas argentinas y no a las brasileñas a pesar de que estas ya son más caras la razón principal es porque la parte brasileña es preciosa te deja abajo de la garganta del diablo o sea se ven las cataratas súper cerca pero es un camino de ida y vuelta entonces todo el mundo que va te lo cruzas y la gente no la gente estorba en estos sitios la gente estorba mucho y aquí lo bueno es que hay muchos recorridos puedes ir por un lado si ves que hay mucha gente en un sitio pues te vas a otro tiene como más variedad y como vamos a ver parece que tiene más vista panorámica se ve como las cataratas de varias perspectivas y eso me gusta un poquito de la distancia no hace falta estar debajo de la catarata para disfrutarla así que por eso decidió el lado argentino podría haber ido a los dos también las cosas como son pero bueno tampoco voy a hacerlo así es que aquí es una hora más yo tengo 12.30 ahorita tengo la hora paraguaya igual me interesa primero ir a lo importante sí porque son dos trenes uno este te acerca y luego el otro es el que te lleva la garganta entonces a ver son dos horas me la voy a jugar yo creo y así igual hay menos gente también a última hora a ver el 9 que es mi número favorito bueno tampoco me ve ahí aquí mismo esto es me pone minusvalios en todos bueno me pongo en esto me pone minusvalios abajo no dura mucho son 5 minutos como mucho este este es el más corto de todos pero mirad por en medio del parque nacional Iguazú no creo que haya animales muy peligrosos por aquí con tanta con tanto ruido oye dejar de pelearos que gracioso loco a ti mira ahí hay más bueno he decidido esperar el siguiente tren para ir a la garganta del diablo ahora oh y ese está cojito hola llegamos a la garganta del diablo me voy a avanzar para intentar llegar antes que los los de atrás oh mira el primero que bien que bien así toda esa gente se me queda detrás y la pasarela que va a estar lleno de gente pero por lo menos aquí me avanzo un poco bueno empezamos con el plato fuerte ya se ve el río el río Iguazú lo tenemos aquí un primer vistazo creo que son como 600 metros de pasarela más o menos aquí está ah mira tiene doble sentido eso está bien por un lado para venir ah solo en el puente wow pedazo de río que bonito naturaleza pura y dura 321 quedan 500 metros para llegar desde Colombia que llevo pensando en este día 12.000 kilómetros pedaleados para llegar hasta aquí de hecho me ha influido mucho en la ruta por eso abandoné el litoral brasileño y me metí por el interior para visitar Paraguay para visitar esto así que vamos a verlo y llega el momento más increíble de este vídeo a pocos metros de llegar a la garganta del diablo la fuerza de la naturaleza esa es la parte brasileña y wow qué espectáculo prohibido tirar residuos y monedas al río y prohibido darle de comer a los pájaros y a los peces me estoy asando y no me he puesto crema solar impresionante qué barbaridad qué río más grande es es gigantesco o sea es tiene varios kilómetros de ancho y aquí estamos a ver entrada salida vamos por la entrada espero que estéis preparados yo estoy súper súper emocionado de este momento y esto ya es una cuenta atrás vamos por la izquierda creo que la parte bonita va a ser ahí pero vamos a empezar por este lado nos olvidamos de la gente y dios santo dios santo qué preciosidad madre mía qué espectáculo qué espectáculo qué estruendo qué bonito vamos a ver aquí vamos a ver aquí aparte hay mucha gente mira aquí este puente dios qué bonito esto es un espectáculo de verdad esto es un espectáculo esto es un espectáculo que ha adelantado que ha adelantado del trencito aquí es donde te haces la foto hola gracias welcome to the paradise madre mía qué espectáculo desde ahí la foto que se hace qué momento estoy muy excitado muy 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 emocionado del sitio porque sólo yo sé lo que me ha costado llegar hasta aquí muchos kilómetros pedaleando para conocer de verdad este lugar impresionante de los más de los lugares más bonitos del mundo sin ningún tipo de duda no es suficiente me quedaría una hora ahí pero pero es es que te hipnotiza la cantidad de agua que cae no sé no hay palabras no hay palabras para describir algo así mirar la pasarela que es que te lleva a la misma a la misma catarata y creo que ha sido buena idea venir al lado argentino el lado brasileño está allá abajo que también seguro que es bonito pero pero yo creo que este lado argentino es mucho mejor está más adaptado tienes varias vistas diferentes posiciones vamos ahora al recorrido superior que desde ahí también se verán con un poquito más de distancia y seguro que también son muy muy impresionantes pero verlas de tan de cerca bueno cada uno que que interiorice un poco estos lugares yo eso es lo que hago cuando llego a un sitio intentar vivirlo al máximo y este es un lugar increíble del planeta que si tienes la oportunidad y si no la tienes tienes que hacer lo posible para poder visitarlas qué gran acierto ha sido adelantarme al tren todos estos son los que venían en mi tren y van en oleadas así que creo que he tenido suerte esos 15 minutos que no había tanta gente y ahora eso en 5 minutos va a estar súper súper lleno pura vida pura vida hoy está siendo un día maravilloso ayer también lo fue hace dos días también hace 140 días también cuando decidí comenzar desde Pereira un viaje en bicicleta por toda Sudamérica lo he estado contando en este canal y los que seguís semana a semana estos vídeos habéis visto las cosas que he pasado buenas y malas pero casi siempre buenas sobre todo con buena actitud eso es importante este lugar era imprescindible había otros también muy bonitos imprescindibles en Brasil en Venezuela en Colombia pero pero este tenía algo especial con esto completo mi trío de cataratas mundiales Niágara Victoria Iguazú completado un hito en mi vida un hito personal esto es cada uno a mí las cascadas y las cataratas es algo que me fascina igual que las puestas de sol y los arcoiris no voy a dudar en hacer los kilómetros que haga falta en bici en moto en coche en avión lo que haga falta para conocerlo y por eso estoy tan emocionado porque siento esa fuerza de la naturaleza mi siguiente gran gran objetivo aparte de Ushuaia es la Patagonia y ese lugar sí que va a ser algo impresionante porque si hay algo que me gusta más que esto es la montaña y esas montañas salvajes de naturaleza extrema nevada seguramente y hará frío pero pero bueno es cuestión de poder de hacer lo posible por poder y bueno después de esta super chapa voy a tomar el tren de nuevo para bajar al recorrido superior y luego haré el recorrido de las cascadas de abajo para terminar y veré a ver dónde duermo porque no tengo ni idea aquí no voy a poder dormir la tienda de campaña está prohibido es un parque nacional si me pilla los guardabosques es multa seguro no es algo que no me preocupa primero voy a disfrutar de esto cada problema es un momento también tengo que ver dónde conseguir agua y comida que tengo un poquito pero no mucha en este punto vamos a iniciar el circuito superior primer salto dos hermanas desde aquí no se ve se ve mejor desde ahí abajo nada desde aquí no las pistas no son muy buenas segundo salto salto chico que es aquí abajo que no tiene agua casi sí que chico sí wow pero la panorámica esto es lo bonito realmente la panorámica de todo esto ahí va mira casi lo piso y va con la cámara oye qué bonito y tercer salto mirad mirad ahí en el otro lado ese es el lado brasileño y si os fijáis por ahí va las personas va la gente caminando para allá camino de ida y vuelta este me está gustando más porque están más en contacto con la naturaleza pasando por encima de ríos creo que me alegro de haber elegido el lado argentino porque yo sabía que me iba a gustar más este lado estás como más dentro más dentro de la naturaleza mucha más variedad de paisajes allí allí el lado brasileño lo bueno es que estás debajo de la catarata te metes en la garganta del diablo debajo y ves la catarata como cae pero ya habéis visto que desde arriba es un absoluto espectáculo también y aparte de la garganta del diablo pues tienes todas estas zonas que también están muy bien con pajaritos con mariposas con fauna del sitio a ver aquí esta no sé cómo se llama ya me voy perdiendo ah lo pone ahí salto en biwa salto en biwa a ver que tenemos por aquí pues otro espectáculo muy muy increíble también salto san martín con su banderita vamos a ver ahora que no hay nadie veis aquí le voy a dar la razón al lado brasileño en el lado brasileño todo esto se ve mucho mejor pero mirar el lado argentino que desde ahí también se puede ver allí tengo que ir voy a retroceder y voy a intentar verlo desde ahí pero desde allí del lado brasileño también se tiene que ver muy bien desde acá no me gusta tanto no se ve no se ve nada se ve la fuerza pero no no se ve nada bonito pero aquí me quedo me quedo a medias me falta me falta me falta me falta algo más intenso quien fuera agua para saltar vamos al circuito inferior que creo que es el interesante porque se puede ver desde abajo no sé si me quedará algún mirador más pero creo que no ya es cuestión de retroceder y y de seguir viendo gracias las cataratas son impresionantes pero mirar aquí qué paz y qué tranquilidad mucho más increíble todavía rodeado de naturaleza exuberante aquí ya no hay tanta gente aquí comienza el paseo inferior 2500 metros de largo este es un poco más exigente porque tiene escalones y tiene más pendiente pero pero bueno creo que va a ser más interesante que el superior porque vamos a ver las cascadas desde abajo las cataratas y creo que va a merecer la pena así que vamos a por ello y lo bueno también me gusta mucho porque te pone información de de las plantas que hay sobre todo del nombre alecrim y aquí pone yacaratia entonces te marca te marca información y está está bien porque así también aprendes un poco de de flora me encanta es que está la pasarela está metida en la selva tal cual mirar ahí al fondo la garganta del diablo esto con lluvia tiene que ser súper reparadizo hay que llevar mucho cuidado porque resbala mucho esta esta zona no sé por qué no le han puesto un antiadherente o algo a ver esto es un salto no se ve creo que estamos llegando ya a la zona interesante Pindó esta palmera se llama Pindó mira para leer en braille qué curioso también qué cámara lleva este mirad el pajarito qué bonito dios santo hola bonito qué bonito guay espectacular sí sí estamos llegando a la zona interesante vamos a ver el helicóptero hay una forma de sobrevolar las cataratas que preguntaré el precio también y mirar el barco ese es el que cuesta 70.000 que va por abajo la verdad que te tienes que mojar que da gusto pero tiene que ser muy muy interesante o sea yo no lo voy a hacer yo no lo voy a hacer pero si tenéis la oportunidad hacerlo porque estas cosas luego nunca te arrepientes este va a ser el mirador impresionante antes estábamos allá arriba y ahora hemos venido a la parte de abajo porque en esta parte se ve esto este paseo sí que me está gustando muchísimo mejor que el paseo superior muy muy recomendable si tuvierais que elegir entre uno u otro venir por el inferior porque es mucho mejor garganta del diablo es fundamental la ruta de abajo imprescindible también y el paseo superior bueno bonito también pero no tan impresionante como aquí ese barco se va a mojar de lo lindo la gente que guay envidia me dan Dios se ha metido el barco dentro se ha metido justo debajo ahora está saliendo muy loco el conductor ¿no? a ver si se mete otra vez no ya se va no no que va que va que locura que locura wow wow es tan locura wow awesome wow lo van a hacer mañana esto pues me lo voy a plantear la verdad que sí que me mola se ha metido debajo justo debajo de la cascada que fuerte mira mira van bajando por aquí venga vamos que te están esperando hay muchos miren como bajan esta la hemos visto antes por arriba hemos ido antes más arriba mirad el suelo donde ha crecido la hierba debajo de la pasarela no sé si se permite el baño creo que no creo que no se permite pero estaría muy bien estoy agotado vaya caminatas he disfrutado mucho muy mucho el día de hoy tanto en paraguay con la hospitalidad ayer de mis anfitriones la triple frontera que ha sido increíble y hoy las cataratas han puesto el broche final a un día espectacular ahora tengo que ver a ver dónde voy a dormir tengo un sitio como a 40 kilómetros pero no sé si soy capaz ahora de hacer 40 kilómetros sin bici si no soy capaz creo que tengo una estación de policía a 10 kilómetros que bueno pues le puedo contar la película a los policías y seguro que me dejan dormir por ahí pero bueno voy a esperar al tren y terminamos espero que os haya gustado el vídeo hasta aquí un vídeo súper súper interesante acordaos siempre de darle a like si lo queréis comentar también sigo contando historias misiones Uruguay Buenos Aires Ushuaya o sea hay tantas cosas que ver tantas cosas que contar que que bueno el mundo gigante es precioso es algo que hay que ir descubriendo poquito a poco sigo teniendo esa ilusión esa energía por visitar y ahí está mi tren que me va a llevar a la salida espero que la bici esté a salvo Buenas tardes y bienvenidos el tren continúa su recorrido a la estación central y a la salida del parque ahí voy yo ¿Cómo te llamas de YouTube? Juanma Merida Hola un saludo para Juanma Merida Juanma Merida es el hombre de España aguante a River un beso un beso para mi novio bulearte que no sabe que es un novio un beso para mi novio Mati que lo amo muchísimo o sea sí es mi novio pero no sabe que es un novio no pero le gusta vale mi novio bueno mi bicicleta está que es lo importante las cosas me las ha guardado aquí la la chica de seguridad le voy a preguntar hola ¿te puede? permiso ¿es para coger las cosas? ¿sí? ¿sí? vale muchas gracias aquí estuvo a salvo gracias bueno tengo todo voy a armar las cosas y nada ahora sí que sí me despido voy a comer algo que estoy hambriento tengo por ahí una historia que he comprado y me voy voy a intentar hacer esos 40 kilómetros para dormir en un sitio que tengo mirado y si no la estación de policía y si no a 20 kilómetros tengo un camping pero yo iré a la parte salvaje un no camping habéis visto la preciosidad la magnitud de las cataratas cataratas Iguazú si tenéis esa oportunidad no la desaprovechéis sé que cuesta muchas veces tomar la decisión pero una vez la tomas y lo vives siempre merece la pena así que hay que buscar un huequecito en esa vida tan ocupada de trabajo de familia de recursos económicos de todo porque la vida pasa y solo es una y esto es algo mágico espectacular diría sin saberlo a ciencia cierta que este es el lugar más turístico de Sudamérica si viene tanta gente será por algo porque cada uno se lleva una experiencia diferente y la mía me la guardo muy adentro porque esto continúa y Sudamérica sigue adelante mi camino rodear Sudamérica en un año ya he visitado zonas increíbles sigo adelante ¡Vamos!